Paisajes, pero es el mismo río Por eso, compañera, cuando salgo al camino Y en el trevo del día parpadea el rocío Te pienso largamente Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Te pienso largamente Te nombro despacito y es Como si de pronto me nombrara a mí mismo Mó... 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 Mó...